Antes de verte a ti Antes de ver el sol Yo tuve que morir En una habitación Un oscuro rincón Sufriendo porque sí Yo nunca sentí así Sin miedo a enamorar Dejándome llevar Jamás imaginé Llegar a merecer Un amor especial Antes de verte a ti Casi que fui Un día gris Antes de verte a ti No pude comprender Lo bello que es vivir Aún sigo sin saber Las reglas de querer Para quererte a ti Pero puedo intentar Quererte un poco más Si lo llego a lograr Antes de verte a ti Casi que fui Un día gris Antes de verte a ti No pude comprender Lo bello que es vivir Antes de verte a ti Antes de verte a ti No pude comprender Lo bello que es vivir Te ha sido vivir No pude comprender Lo bello que es vivir Lo bello que es vivir Lo bello que es vivir